Gloria al Señor Jesús, damos gloria a Dios, hermanos, me es un placer dejarlos con la hermana Miriam Guerra, ella es la portadora de la Palabra de Dios y que el Señor nos bendiga grandemente. Gloria al nombre del Señor Jesús, les saludo a todos en esta noche, en este nombre que es sobre todo nombre, amén. De verdad que es una grande bendición que el Señor nos concede a cada uno de nosotros, amén. Vamos a tomar la lectura de la Palabra del Señor, lo vamos a hacer en el Libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 28, amén. Cuando estemos listos podemos decir amén. Gloria al Señor Jesús, dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Yo creo que acá vemos muchos llamados, amén. Y muchos más que el Señor sigue añadiendo, aleluya. Vamos pues a orar al Señor y nos vamos a presentar delante de Él y le vamos a decir que hable a nuestro corazón, porque sabemos que el hombre habla al oído, pero Dios es el que habla al corazón. Sabemos que Él es el que conoce qué es lo que nosotros necesitamos y Él es el que es suficiente para dar a cada uno conforme a su voluntad y conforme a nuestra necesidad. Todos podemos iniciar la oración. Señor Jesús, estamos delante de Ti, Padre Santo, en esta hora. Reconociendo Tu grandeza, Señor, Tu poder, Tu gloria. Oh, Señor Jesús, en esta hora estoy delante de Tu presencia, Señor. Con humildad de corazón, Señor, y sencillez. Oh, Señor, queremos escuchar Tu voz, Padre Santo. Oh, gloríficate de una manera especial, Señor, que nuestra necesidad es puesta ante Ti, Señor. Oh, Jesús, te presento cada hermano, cada anciano, cada niño, cada joven, Señor. Todos los que estamos en este lugar y las visitas, Señor, para que seas Tú, oh Dios, de una manera tan especial como sólo Tú lo sabes hacer, orando de maneras especiales, Señor, porque Tu propósito en nuestra vida es grande. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Esta es una linda promesa de parte de Dios, amén. Hay tantas cosas preciosas, tantas cosas que Dios nos transmite a través de Su Palabra. Son declaraciones poderosas por medio de Su Espíritu Santo, amén. Y sabemos, este texto inicia con sabemos. Este sabemos es un saber intelectual. No es un saber intelectual, es un saber experimental, amén. De la presencia de Dios en nuestra vida. Esto va más allá de una simple información para convertirse en una experiencia personal de cada una de nuestras vidas, amén. Esto a nosotros nos va a dar autoridad para hablar, para aconsejar, de acuerdo a lo que nosotros sabemos y recibimos de parte de Dios. Es muy importante cuando alguien dice, yo sé. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que sabemos, sabemos algo. No porque otro nos lo contó, porque otro lo dijo, sino porque yo personalmente lo viví. Porque esa experiencia es mía y yo la puedo compartir a otros, yo puedo aconsejar a otros, amén. Juan 3.11 dice, acá, ahí Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, amén. Yo creo que eso es una realidad en nuestra vida. Nosotros podemos testificar tantas cosas. Podemos testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que hay en nuestros corazones, de lo que vivimos por medio de su Espíritu Santo, amén. Hay algunos pasajes también que nos dan evidencia de lo que nosotros sabemos. Primera de Juan 3.2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén, gloria a Dios. Dios dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahí viene con lo que nosotros empezamos y sabemos. Él dice, pero sabemos, yo creo que todos sabemos, que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos saben esto? Amén, yo creo que todos lo sabemos. Sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara, que le veremos tal y como Él es. Aleluya. Juan 3.9 también nos está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, amén. También es algo que nosotros sabemos y es una experiencia personal de nosotros, porque el Señor nos lo ha hecho saber a través de su palabra. Aleluya. Debemos saber que somos de Dios, yo creo que sabemos que somos de Dios, amén. Juan 3.5.20 también nos dice que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿cierto que nos ha dado entendimiento? Para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, amén. Volvemos otra vez a Romanos y sabemos que a los que aman a Dios, todas, pero es que son todas, hermanos, no es una sola, son absolutamente todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo que nosotros como hijos de Dios hemos recibido tantas cosas de Dios y todo lo que nos ha pasado, sea bueno o no lo veamos tan bueno, pero todos nos va a ayudar a nosotros para bien. Amén. El ayudar para bien no es para todo el mundo, solo es para los que amamos a Dios, porque eso nos dice la palabra del Señor. Qué privilegio tan grande, hermanos, es amar a Dios. Si hiciéramos un ejercicio y fuésemos a preguntarle a otras personas que si aman a Dios, sabemos ya de antemano que nos va a decir que si aman a Dios, ¿cierto? Pero sabemos que todo el mundo no ama a Dios, porque el que no conoce a Dios y dice que le ama, está equivocado, porque el que mata dice que ama a Dios, el que roba dice que ama a Dios, el que miente dice que ama a Dios, el que llena su cuerpo de licor, de alucinógenos, de drogas, también dice que ama a Dios. Pero sabemos que este cuerpo no está hecho para tales cosas. Amén. Porque nosotros somos templos y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero de qué manera debo yo amar a Dios? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? La palabra es muy clara cuando dice cómo debemos amar a Dios. Y la respuesta la vamos a encontrar del mismo Señor Jesucristo. Nos podemos ir a Deuteronomios 6, 5. Mire qué texto tan maravilloso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Dios quiere que le amemos con todo. Él pide todo, absolutamente todo de nosotros. A veces se ama más a las personas, se ama más a las posesiones, se aman más tantas cosas que a Dios. Pero sabemos que el Señor Jesús dijo, Mateo 19, 29 dice, pero Jesús dijo, el que me ama, el que ama más a familia, posesiones que a mí, no es digno que me siga. Yo creo que el Señor es tan claro en su palabra, hermanos. El Señor no quiere ser compartido con nada ni con nadie. Él quiere todo nuestro amor, quiere toda nuestra atención, quiere todas nuestras fuerzas, quiere todo nuestro corazón. Es que no queda absolutamente nada para nosotros. Todo absolutamente le pertenece a Dios, como Él quiere que nosotros le amemos a Él. Amén. Él quiere todo, hermanos. ¿Cuántos lo amamos así? Gloria a Dios. Yo creo que todos debemos amar al Señor así. Y si no lo amamos así, es hora de que nosotros nos volvamos a Dios y que Dios obre nuestros corazones y podamos amarlo de la manera como Él lo pide. Aleluya. Porque si lo amamos como Él lo pide, esta promesa es para nosotros. Pero si no le amamos como Él pide de nosotros, esta promesa no es para nosotros. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, debemos obedecer su palabra, a su mandato y saber qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Amén. Partiendo de esta verdad, entonces los hijos de Dios, en los hijos de Dios no hay fracasos, hermanos. Solo nosotros, a través de las dificultades, de las pruebas, de todo lo que nos pasa a nosotros, nosotros tenemos lecciones de aprendizaje. Porque cada que nosotros pasamos por una dificultad, aprendemos de Dios. Porque nosotros cuando estamos en dificultad, hermanos, yo creo que es donde más nos sentimos cerca de Dios. Porque estamos tan necesitados de Él, que le buscamos aún con mayor fervor. Que no debiese ser así. Nosotros le debemos de buscar en todo tiempo, en tiempo de alegría, en tiempo de angustia, en tiempo de escasez, en todo momento le debemos buscar a Él. en Dios no hay problemas indisolubles, sino oportunidades que Dios tiene para glorificarse en nuestra vida. En usted se ha glorificado el Señor en algún momento. En mi vida se ha glorificado grandemente. Porque he pasado por muchas dificultades, que son muy grandes, hermanos. He experimentado la tristeza, he experimentado el dolor en su máxima potencia, tantas cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido cosas similares o aún mucho más fuertes. Pero el Señor ha obrado de maneras especiales, se ha glorificado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, no tenemos quejas ni reclamos para Dios, sino que nos vamos donde nuestro Señor, en sumisión y en completa obediencia a Dios y a su voluntad. Amén. Si nosotros entendiéramos, hermanos, sabemos que no es el por qué no suceden las cosas, sino para qué me sucede lo que me sucede. Amén. Sabemos que Dios obra de maneras especiales en nuestra vida. Porque toda dificultad que tengamos, hermano, el Señor la tornará en algo especial para nuestra vida. Todas las situaciones adversas que vivimos es un aprendizaje que nosotros tenemos de parte de Dios, porque se glorifica en nuestra vida, nos hace crecer, nos hace tener mucha más fe, mucha más confianza en Él. Aleluya. Nosotros debemos entender que por estar en las manos de Cristo y tener una relación de amor con Él, entonces va a haber una bondad y un favor de Dios para mi vida. Yo he recibido favores en mi vida de parte de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. No son algunas, son todas, hermanos. Es por eso que es recomendable que empecemos a ver todas las cosas a través de los ojos de Dios. Amén. Para que podamos, hermanos, entender lo que no hemos entendido, porque a veces somos duros de entender, pero con Dios todo es posible y todo se nos puede hacer mucho más fácil. En Dios no hay casualidades. Solo en Dios hay propósitos para mi vida y para su vida, hermano. Sabemos, hermanos, que todo en Dios tiene un propósito. Porque Él inició una obra en nosotros y a su tiempo Él la va perfeccionando hasta el día de su venida. Sabemos que el mismo que permite la prueba, Él mismo es el que permite la calma. ¿Cuántas veces hemos sentido esa paz, esa calma delante de Dios? Si miramos la Escritura, encontramos a hombres y mujeres que están pasando por las más terribles circunstancias, pero al final Dios se glorificó en ellos. Amén. Él lleva su propósito eterno. Por eso el apóstol concluye diciendo, esto es conforme a sus propósitos son llamados. Dios nos llamó con un propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero muchas veces no es el propósito que yo quiero. Lo que yo piense es lo que Dios quiera. Lo que sea mejor para nuestra vida. Y eso solo lo decide el Señor, no lo decidimos nosotros. Porque nosotros queremos tantas cosas, pero solo Dios nos dará lo que es lo mejor para nuestra vida y en la voluntad del Señor. El Señor va en sus propósitos más allá de nuestros propios deseos, más allá de nuestros propios sueños, porque el Señor siempre nos da más. Porque Él tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Job 9.10 Mire qué maravilloso es este verso. Esta palabra es grandiosa. Dice, Él hace cosas grandes. Tomemos esta palabra en esta noche para cada uno de nuestra vida y que el Señor se glorifique en ella. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Señor no tiene límites. Su palabra dice que hace cosas grandes y maravillosas sin número. en nuestras vidas. En nuestras vidas. Amén. A nuestra vida llegan cosas en las que no entendemos porque Dios está haciendo algo en nuestra vida, pero Dios está haciendo algo. algo en tu dolor, algo en tu dolor, en tu angustia, en tu enfermedad, en tu soledad, en tu abandono, en tu señalamiento. Si alguien te señala, el Señor te restablece. Él es el que pelea por ti. En tu angustia, Él te consuela. en la soledad, en la soledad, te acompaña, en el abandono, te cuida. Algo está ejecutando el Señor en cada una de nuestras vidas. Usted quizá puede pensar que no, que el Señor está en silencio, pero el Señor siempre está trabajando. Aleluya. Lo que no puedes entender día a día, lo irás comprendiendo con el tiempo. Si lo que yo estoy viviendo, no lo entiendo, tenemos ejemplos de hombres como Job. Vean, hermanos, yo creo que a ninguno de nosotros, por duras que sean las pruebas, las aflicciones, las dificultades, a ninguno de nosotros, nos ha llegado las calamidades que le llegaron a Job. Todos los que hemos leído la palabra del Señor sabemos que a Job le llegaron todas las pruebas juntas. Este hombre sufrió todas, todas juntas. ¿Vean, hermanos? Es que le hacían fila para decirle todo lo que le había sucedido. Salía uno, entraba el otro. Todo. Job perdió todo, absolutamente todo. Hasta su salud, él la perdió, hermanos, porque lo hemos leído y lo sabemos. Perdió hasta su salud. vemos que a él le dieron hasta llagas en su cuerpo. La palabra del Señor dice que era tanta su piquiña de su piel que él cogió un tiesto para rascar su piel. Como que esto le desesperaba muchísimo y él tenía que rascarse. a pesar, la palabra del Señor es tan clara cuando leemos esta porción y vemos como toda la aflicción de Job. Pero sabemos que en todo lo que a Job le sucedió, él no pecó contra Dios, no tuvo ningún despropósito, porque en Dios solo hay propósitos. Amén. Este hombre sabemos que fue un hombre de los más ricos y acaudalados de su tiempo y el mismo Dios dio testimonio de Job. Lo podemos ver en Job 1.1. El Señor está diciendo varón perfecto y recto. Amén. Temeroso a Dios y apartado del mal. Qué bueno que Dios nos mirara de esa forma. Amén. Que pueda decir este mi hijo es perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros estar delante de Dios y que Dios nos mire a nosotros con agrado. Amén. Sabemos que además de las cualidades de Job, Dios añadió unas cuantas cosas a Job, porque Job tenía cualidades y Dios también le añadió unas cuantas cosas. que lo podemos lo podemos mirar en la palabra del Señor dice que Job tenía siete mil ovejas, uy eso es un número grande, tenía tres mil camellos, quinientas yuntas de wey, muchísimos criados, pero miren todo esto que tenía Job y sabemos que en un solo día lo ha perdido todo, hasta la salud como ya lo dije anteriormente, pero allí Job en su dolor, en su soledad, en sus lágrimas levantó los ojos al cielo y dijo, mire que bonito lo que dice Job, Jehová dio y Jehová quitó, amén, que bueno que nosotros pudiéramos recibir todo lo que Dios nos da cada uno de nosotros conforme a lo que Él le plazca, porque sabemos que de acuerdo a lo que vivimos nuestra fe es probada y a veces es tan duro por recibir lo que a nosotros nos parece malo, pero sabemos que en Dios todo tienen propósitos, amén, que nosotros desde nuestro dolor podamos dar la alabanza a Dios, que nosotros desde nuestra angustia podamos dar alabanza y adoración a Dios, que desde nuestras lágrimas nosotros podamos adorar a Dios, desde nuestra escasez nosotros también podamos ver a Dios como lo que Él es, amarlo como lo que Él es y como Él lo pide cada uno de nosotros, ve hermanos, el diablo quiere que nosotros cuando estemos en situaciones difíciles reneguemos, hablemos que es lo que no debemos hablar, pero no le demos gusto, mejor alabemos y bendecimos a Dios, bendiciendo a nuestros hermanos, bendiciendo a Dios y así no le damos gusto al enemigo de nuestras vidas, amén. También la palabra del Señor dice que desnudo salimos del vientre de nuestra madre, y sin nada vamos a dejar este mundo, hermanos, nosotros llegamos sin nada y lo que nosotros nos vamos a llevar es tan mínimo, hermanos, que por eso nosotros todo lo que nosotros debemos tener presente es a nuestro Señor, porque todo lo que tenemos en este mundo, todos son añadiduras, todo absolutamente, Dios nos da añadiduras, sí, pero lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios y el amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Vean, hermanos, todo lo que nosotros encontremos al recorrido de nuestra vida es añadidura, pero esta añadidura viene de parte de Dios, pero que nuestro gozo no nos lo quite nada, hermanos, porque el gozo no viene del dinero, no viene ni de la salud, ni aún de la familia, aunque la amamos, hermanos, nuestro gozo viene de nuestro Señor Jesucristo que es el que nos sostiene, porque a nosotros el único que nos sostiene es nuestro Señor, amén. Sabemos que Dios ayudó a Job en sus dificultades y también sabemos que Job no atribuyó nada en contra de Dios, porque sabemos que el que ha sido afligido Dios le está capacitando, cuando estamos en diversas pruebas estamos en un proceso, a veces de pronto no nos gusta, porque de verdad que este cuerpo físico se resiente, se duele, pero el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito contigo hermano en todo lo que te está sucediendo, con todo lo que te haya sobrevenido, no sé cuánto puede tardar tu prueba o tu aflicción, pero lo único que si estoy segura hermano es que en su momento Dios la quitará, cuando Él haya hecho ese trabajo en nuestra vida, porque a través de las pruebas, de las dificultades nosotros crecemos, nosotros aprendemos a los pies de Jesús, y sabemos que después de que Dios quitó la aflicción de Job, sabemos que el Señor bendijo mucho más a Job, la palabra del Señor dice en Job 42 12 y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero, amén en su aflicción tenía siete mil ovejas y la palabra del Señor dice que ya después de de haber pasado su aflicción dice que tenía catorce mil o sea que le dio el doble ya no tenía tres mil camellos ya tenía seis mil ya no tenía quinientas yuntas de huellas ya tenía mil entonces mire que el Señor lo bendijo doble vean hermanos cuando después que nosotros pasemos nuestras pruebas hermanos el Señor va a bendecir doble su gozo hermano va a ser doble su gracia va a ser doble su unción va a ser doble hermano o sea el Señor nos va a dar aún más cuando nosotros hayamos pasado por todas estas pruebas y dificultades hermano nuestro gozo también va a aumentar hermano si antes nos gozábamos después nos vamos a gozar aún más no va a tener doble gracia doble unción doble visión lo que las pruebas hermanos se han querido llevar de nosotros Dios te va a devolver el doble la decepción que pronto se haya podido tener va a ser olvidada los fracasos también los vamos a olvidar lo que me deja la aflicción hermano es una experiencia de vida yo no sé ustedes de pronto que que ha visto que ha recibido o como lo mire pero después que nosotros pasamos por una aflicción por una prueba nos queda una experiencia vivida y esa experiencia delante de Dios ha sido probada como el oro hermanos y que nosotros podamos pasar esa prueba delante de nuestro Señor yo lo voy a invitar hermano a que piense en lo que a usted le está sucediendo en lo que usted tiene en su corazón en lo que usted necesita de Dios y les voy a invitar hermanos a que leamos quiero hermano en esta noche que usted también lea conmigo si usted tiene su biblia hermano ábrala en Job 42 2 amén y todos vamos a leer a una misma voz lo vamos a leer con convicción lo vamos a hacer creyendo lo que vamos a leer aquí y lo vamos a decir las palabras que le dijo Job al Señor amén vamos a leerlo dice así yo conozco que todo lo puedes amén que no hay pensamiento que se esconda de ti amén hermanos yo conozco que todo lo puedes que no hay pensamiento que se esconda de ti hermanos el Señor lo sabe todo lo conoce todo no hay nada ningún pensamiento que tengamos en nuestra vida que se esconda de nuestro Dios hermanos en él no tenemos nada oculto lo que pensamos lo que decimos lo que hacemos el todo absolutamente lo sabe de nosotros y que en esta noche podamos seguir diciendo y confiando creyendo que él nos ha estado capacitando que nos ha estado enseñando aún por difícil que sea la situación que estemos viviendo porque como lo dije anteriormente a ninguno de nosotros por dura la situación que sea nos ha llegado hasta hombres que la Biblia nos dice hombres de Dios que pasaron por diferentes pruebas entonces nosotros sigamos confiando en Dios porque aún él sigue siendo bueno porque aún él sigue siendo maravilloso porque él sigue siendo Dios porque él sigue siendo grande porque él es el todopoderoso y ese es el Dios que nosotros tenemos y nosotros debemos vivir felices con esa clase de Dios que nosotros tenemos y que él nos enseña a amarle día a día sigamos buscando a Dios como él pide de nosotros amén y podemos seguir declarando que a todos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien esto es a cada uno de sus hijos hermanos y conforme al propósito que hemos sido llamados en esta noche esto es el mensaje que el Señor me ha regalado para compartir con cada uno de ustedes hermanos que el Señor nos ayude a seguir amándolo como él se lo merece y que nos siga ayudando en cada una de nuestras dificultades porque tenemos al Todopoderoso aleluya que Dios les bendiga puedo confiar en el Señor que no va a fallar puedo confiar en el Señor que no va a faltar si el sol llegare a oscurecer y no brille más yo igual confío en el Señor que no va a fallar puedo descansar puedo descansar descansar y a su mansión Cristo me guiará si el sol llegare a oscurecer y no brille más yo igual confío en el Señor que no va a fallar estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy y estoy confiando Señor en ti puedo descansar puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará si el sol llegare a oscurecer y no brille más yo igual confío en el Señor que no va a fallar yo igual confío en el Señor que no va a fallar a a a a a a Amén.